En esta intersección avenida Carlos Julio Arosemena y La Tacunga sigue siendo peligrosa para los peatones debido a que los buses interprovinciales continúan desviando su recorrido, ingresando o saliendo por la calle La Tacunga. Recordemos que varios ciudadanos han perecido bajo las llantas de los buses en este sector. No obedecen la orden de los buses. ¿Han habido varios muertos ya? No, y casualmente el problema de la... Que ya ni enroja de seguridad para el peatón. No respetan nada. Nada. ¿A ustedes le contan cuántos muertos ya? ¿Comunidad toda? Los chicos que se accidentaron aquí, los chicos donosos me parece. Para algo así creo. ¿Qué se puede hacer? No te puede hacer nada porque desde aquí la ley no... Hay ley pero solamente para el de Poncho, ¿no? Eso es todo. Es muy lamentable. Es muy lamentable eso. Los carros siguen pasando en todo caso. Entran y salen. Entran y salen, sí. ¿No llegan hasta el semáforo? No llegan. No llegan. Por disputarse el... El pasajero. El pasajero. Nos indicaron algunos moradores del sector que no quisieron opinar ante nuestras cámaras que están cansados de la irresponsabilidad de los conductores. Vicente Peso, Telemilagro.